Hola mis amores, ¿cómo están? Espero estén muy bien, porque yo super que bien, disculpen pero tengo mucha luz Les quiero comentar algo, bueno, yo mis plebeías anteriormente les había comentado que yo cuando estaba en Esmeralda estaba en la universidad y ya iba a llegar al tercer semestre de la carrera de hotelería y turismo Lamentablemente por cosas del destino, sinceramente agradezco muchísimo, digo, por... No sé, a veces uno no es algo en su tierra donde creció, tiene que serlo en otra Por cosas personales yo tuve que dejarlo y lamentablemente no seguí Y obviamente cuando tú no sigues en eso y te retiras por un buen tiempo, sí, tuve casi más de tres años retirada Obviamente la universidad o el sistema ya te da una penalización que no lo puedes ejercer si pasando un año no Pero bueno, yo ya cumplí mis plebeías la penalización y no puedo por ejemplo seguir a donde iba, por ejemplo a tercero no Porque ya estaba averiguando lo que me recomendaron y es que vuelva a rendir las pruebas Que fueron este mes pasado, junio, no, perdón, julio Aunque estaba, creo que desde junio, pero una fecha hasta julio estaban las postulaciones para poder rendir las pruebas del ser bachiller Entonces, ya, o sea, no, ya me postulé, como quien dice se postula Y este 25 de este mes inician las pruebas Entonces vamos con todo, o sea, estoy llorando porque salga bien, quiero sacar los 900 Pero igual cualquier puntaje que sea que obviamente me va a servir para la carrera que yo quiero seguir Obviamente yo voy a seguir hotelería y turismo Me encanta muchísimo hotelería y turismo, me encanta, me encanta viajar Me encantaría aprender muchos idiomas porque en la carrera hotelería y turismo se enseña Quien quita que yo sea una secretaria bilingüe Eso sí me llama mucho la atención Y voy a seguir la carrera que me gusta Entonces, vamos a ver Así que estoy súper emocionada porque obviamente esto es un paso más en mi vida A veces, yo siempre he dicho que a veces las cosas no se dan en el momento Todo llega a su tiempo y me estoy preparando para las pruebas Estoy aquí buscando en Google, en YouTube, en pruebas de razonamiento Porque estas pruebas, cuando yo las rendí, todo es de lógica y de razonamiento Y obviamente se me hizo fácil Cuando yo, por ejemplo, las rendí, yo sí saqué 800 Fue mi puntaje que yo saqué Y sí me sirvió para la carrera que quería yo seguir Entonces, con la bendición de Diego Misplebeya Yo estoy súper emocionada porque A veces No es que a veces, bueno, como han pasado las cosas A veces un título no te sirve A veces el que no tiene título tiene un excelente cargo Pero Mi, mi satisfacción, sí Es tener un título colgado ahí En mi pared es como que a lo que yo quise Terminar la universidad O sea, yo sí la quiero terminar Quiero estudiar, quiero terminarla Por ejemplo, ahorita me mandé a poner en cuadro Lo que es mi terminación de jardín Mi terminación de primaria Mi terminación de secundaria Y solo me falta la terciaria Entonces estoy súper emocionada porque Hay que aprovechar, hay que aprovechar Si están las oportunidades, hay que aprovechar Así que deseenme suerte Muchas bendiciones En sus oraciones Para que me vaya bien en la prueba Que me toca rendir Empieza antes del 25 Y pues ya, pues estoy así como que ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!